En nuestra sindicatura realmente se va a nutrir de cierta exigencia que hará Villa Central, como sabemos que le hace falta un mercado público, eso lo tenemos ya en nuestro presupuesto. También vamos a reconstruir el cementerio que está a medio construir, haremos cancha, porque sabemos que la población nos está apoyando, nos seguirá apoyando y vamos a tener la sindicatura. También le daremos participación al presupuesto participativo donde los clubes, juntas de vecinos, podrían mostrar y exigir una serie de obras que para ellos son prioritarias, ahí estaremos para ello. Vamos a tener brigada por todas las calles y con camiones compatadores, no esos camiones que usan todo el ayuntamiento, que solamente están para echar la basura con pala, no, compatadores, que son los vehículos que se usan en las ciudades ya modernas para que realmente tengamos un bateo y un Villa Central limpio, tendríamos la maquinaria necesaria y para eso estamos trabajando. Cultura sí, la cultura es el área fuerte que tenemos porque entendemos que sin cultura no hay avance en los pueblos. Ahí nosotros haremos escuela artesanal para que la población y la juventud crezca sanamente dedicada a los estudios. Vamos a crear fuente de beca técnica y de estudio universitario para que todos los estudiantados de casos recursos puedan tener un apoyo y el apoyo tendrá del municipio, del distrito municipal de Villa Central. El mensaje que le tenemos a la población de Villa Central es que continúe con el apoyo que me están dando en cada actividad que hacemos y soltarle que su apoyo le será devuelto en obra, le será devuelto en las realidades que nosotros vamos a hacer en Villa Central, que será una sindicatura para el pueblo y con el pueblo. Muchas gracias. 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 Gracias.